Queridos amigos y amigas de nuestra hermosa región de Los Lagos, quiero saludarlos en esta fecha muy especial, que son las fiestas patrias. Saludarlos a usted que vive en el campo, que vive en la ciudad, a aquella dueña de casa, al trabajador agrícola, al deportista, a los adultos mayores que juegan un rol también tremendamente importante en nuestra sociedad, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores independientes y dependientes. A todos ellos saludarlos y desearles de todo corazón que pasen este 18 de septiembre estas fiestas patrias de la mejor manera, en familia. Son pocas las oportunidades en el año en donde se puede reunir la familia. Una de ellas justamente son las fiestas patrias, las festividades en donde en definitiva nuestro país celebra lo que fue su gran independencia nacional. Un saludo cariñoso, con mucho aprecio, de su amigo, de su diputado, Fidel Espinosa.